30 mujeres del municipio del Doncello de la Asociación Cimientos del Hogar que sostienen a sus familias del procesamiento de esencias y aromáticas cuentan ahora con modernos equipos para ejecutar su actividad. Veamos por qué. Un grupo de mujeres agremiadas en la Asociación Cimientos del Hogar en el Doncello, quienes teniendo como únicas armas de superación, el amor por sus hijos y el esfuerzo recibieron como recompensa a la misión que ejecutan a diario de sacar a sus familias adelante. Un destilador industrial, motobombas, un refrigerador panorámico, una estufa industrial, mesas de acero inoxidable, grameras y elementos agrícolas para fortalecer sus unidades productivas. Somos 30 mujeres que nos hemos unido cada una en su unidad productiva para trabajar las aromáticas. Cultivamos, cosechamos, deshidratamos, empacamos aromáticas. También trabajamos los productos de aseo, los aceites esenciales. Los empacamos y tenemos nuestro punto de venta directo al público. Los incrementos avaluados en 80 millones de pesos, gestionados a través del Ejército Nacional en el marco de la iniciativa FEN Colombia Pasión Caquetá ante la Agencia de Cooperación Turca TICA, les permitirá a estas mujeres que han sido víctimas de la violencia y que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Mejorar sus técnicas de producción de las esencias y aromáticas desde que cultivan las especias en las veredas La Serranía, La Ureles, Diamante y La Ceiba. FEN Colombia Pasión Caquetá tiene una característica, es una estrategia de confianza en la región, en las zonas y con articulación nacional e internacional buscamos visibilizar al departamento del Caquetá para que otros países lo apoyen, teniendo en cuenta que ha sido un referente del conflicto de nuestros últimos 50 años. Y estar aquí en Don Sello es representar y apoyar a las personas que han sido víctimas de la violencia como las mujeres, que se asocian, buscan emprender, buscan tener una vida diferente. Néstor Medina, asesor de proyectos de TIC en Colombia, nos contó cómo fue el proceso de selección que hoy beneficia a este grupo de mujeres. Nosotros aceptamos la invitación de General Barra a participar, vinimos, conocimos la zona, conocimos las personas, ellos hicieron presentaciones de sus proyectos, nos llevamos unos proyectos para Bogotá y después de hacer la revisión, tanto en Bogotá como en Turquía, se seleccionaron unos proyectos y esta semana estamos ya haciendo las entregas acá en el departamento. La Asociación Cimiento del Hogar actualmente está conformada por mujeres que debido a su nivel educativo, edad y condición de vulnerabilidad tienen dificultades para emplearse, no obstante demostraron que cuando se quiere se puede construir una sociedad más equitativa para las futuras generaciones.